El salvadoreño José Segovia Benítez, quien sirvió en la marina estadounidense por cinco años y es veterano de guerra de Irak, regresó deportado a El Salvador este miércoles 23 de octubre. El ex marino estuvo recluido en un centro de atención de Arizona por los delitos de asalto con un arma mortal, posesión de narcóticos y lesiones corporales. Según detallaron familiares, José Benítez llegó a los Estados Unidos cuando tenía tan solo tres años de edad. Fue en el año 2004 cuando el salvadoreño sufrió una lesión cerebral durante su servicio en Irak, lo que le ocasionó daños mentales que luego derivaron en la comisión de varios delitos. El caso de Segovia se volvió controversial luego de que la semana pasada recibiera una notificación del gobernador de California, Gavin Newsom, para detener su repatriación y bajar del avión que lo transportaría a El Salvador el pasado 17 de octubre. A pesar de que se había detenido su deportación, fue en horas de la tarde de este 23 de octubre que llegó a las oficinas de la Dirección de Atención al Migrante, donde extraoficialmente se dijo que Benítez no quería dar declaraciones a la prensa. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.